bueno pues seguimos ni fuera de pismo guantes que hoy nos toca jornada intensa empezamos desafiando al bijo low así que vamos para allá tiene dos circuitos lo que tiene son dos circuitos y son bastante largas los circuitos son bastante largo pero bueno vamos a ello sin miedo a la silla la verdad que este coche el misubishi 7 lo lleva de una forma muy hortera o sea es bastante hortera el tío eh el coche me interesa obviamente porque es un coche que es caro y si te lo puedes llevar de gratis pues mira pues mejor que mejor pero es muy hortera el tío ojo cuy ojo 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 que me estaba quejando de que el toyota patinaba y este vamos a la primera que ha tenido ha patinado como dios pero va súper bien el clio eh es que el clio el típico coche que en un nifra speed no te compraría diría para qué me voy a comprar un clio me compro a lo mejor un audi o otro coche pero el clio no pero el clio va súper bien y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. El revés no es. Pero vamos, si no es el mismo circuito del revés, que venga alguien y lo vea. Bueno, no cambia. Ahora cambia un poco, pero esa zona antes también la teníamos. No, ha echado por el atajo el guarro. Sí, pero no me ha servido de nada. Porque al final lo ha adelantado. Creo que con el Supra esta carrera no la hubiera hecho él. O sea, ni esta ni la otra. Porque el Clio va volando. Y me lo está poniendo difícil. Coño, tío, de verdad. Cuando se ponen los coches da pandazos. O sea, olvídate, ¿eh? Cabrito. Cabrito. Me ha adelantado yo usando el atajo el tío. No, no, me ha tirado contra el árbol. Qué cerdo, me ha tirado contra el árbol. Lo vamos a repetir. Me da rabia porque son carreras largas. Yo antes, cuando me ha empezado, he sido un caballero y me he echado al lado para que él tuviera sitio. Porque si no le cierras directamente la salida, lo tiras contra el quitamiado. Porque están los coches torcido, no sé por qué. Pero él luego se ha comportado como un auténtico huerrete. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Yo estoy chocando contra todo. Vale, por lo menos. Dios mío, ¿por qué soy tan torpe? Por el amor de Dios. Que le había recortado toda la distancia que me había sacado hoy por meternos por el atajo. Otra vez. Nada, reinicio, reinicio. Lo siento, ¿eh? Lo siento porque vaya carrera más desastrosa ha hecho. Vaya carrera. Hay veces que simplemente las cosas no salen y no salen, sin más. Y hasta una de ellas. La carrera no es difícil, pero... Intento coger atajos, que sé que no voy a poder coger bien. Y pasa lo que pasa. Aquí tengo que ir con cuidado porque es que vuelca el coche en el gordillo. Vamos, ¿cómo me he metido ahí? Me he metido... A ver, ha salido bien la jugada porque él se ha tenido que parar por la furgoneta, pero... Tienen que escoger al otro. Tienen que escoger al otro. Prefiero ir por aquí, ¿eh? Prefiero no coger ese atajo porque siempre que intento coger ese en concreto la he liado siempre. En la entrada o en la salida me acabo liándola. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no! Venga, va a última vuelta, vamos a intentarnos liarla La zona de aquí, pues bueno, aquí yo es que tengo que ir súper despacio porque es que como me vaya contra el otro bordillo el coche se vuelca pero como entra en la otra acera, el coche vuelca ¡Vamos! Bueno, por lo menos había el momento tenso de la vuelta en la liada clásica O sea, no pasa una carrera contra un rival en la que no la líes, macho Siempre, siempre hay un momento de quizá la líe y pierda la carrera Pero bueno, ya está Se acabó, Big Low derrotado ¡Uf! ¡Ah, que son tres vueltas! Pensaba que eran dos Estaba yo ya relajándome diciendo, ya está Una cosa menos Las narices, que queda otra vuelta ¡Ah, hostia! Pues la carrera Ha habido una vez que no debería haber reiniciado porque entonces quedaban dos vueltas y me hubiera dado tiempo a alcanzarlo Y he reiniciado pensando que eran dos No, qué mal, qué mal En la que me ha tirado aquí al árbol En la que me ha tirado al árbol me hubiera dado tiempo a pillarlo Creo que quedaba otra vuelta más ¡Nope! Lo voy a hablar de adelantar exactamente en el mismo sitio adelantar Lo voy a hablar de adelantar exactamente en el mismo sitio adelantar Porque aquí soy infinitamente más rápido Va, ya están, ahora sí Se acabó Big Log, creo Creo Sí, sí, sí Creemos bien ¡Uf! Qué mal, que de verdad que pensaba que se acababa en la vuelta anterior Estaba pensando, va, siempre son dos vueltas Esto ya está hecho La leche Derrotado Vale, y ahora tenemos dos marcadores A ver si nos podemos llevar a su coche Este Vale, tarjeta rosa Ahora tenemos Es que no sé si coger esto de aquí Porque estos son para Crit de cada rocería Que no me interesa Y estos son prestaciones Que realmente no nos están dando gran cosa Voy a coger los marcadores ocultos Porque puede haber dinero ¿Ves? Veintemil para vuestras Pero ¿Por qué no me han dejado? No me han dejado elegir las tres, ¿no? O sea, me faltaba una Este es el del porche, ¿no? Creo que sí Voy a llevar también el porche De una Bastante hortera, ¿eh? Con esas llamas Esa llamita Hay que hacerse la mira Vaya, vaya Parece que el chico está echando a andar No te lo creas demasiado, chavalito Las calles aún no son tuyas Y si es por mí Nunca lo serán Vale Muchas gracias, Razor Me alegra saber que Me tiene tanta estima Bueno, vamos a terminar de Mejorar el Clio Que le faltaban algunas piececillas por poner Me faltaba, creo que era la transmisión Y los frenos Si no recuerdo mal Me faltaba la transmisión ¿Cuánto dinero tenemos? Tampoco tenemos Da muy poco dinero O sea Vamos a poner los frenos Aunque tengamos especial nuevas Pero vamos a poner los frenos Vale Hecho elegir Sí Visual Vale, vamos a pintarlo ¿De qué color lo pintamos? Porque hay varias Metalizado Ojo, este negro, eh Vamos, negro Ese negro Las lunas tintadas Obviamente Este va a ser el coche Las lunas van a ser azules ¿Dónde están? Ah, sí, azules Quedan bien 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 cani El indicador no lo voy a cambiar Porque no Como no tiene sentido O sea Parece bien Pero no No lo veo Llantas Si deberíamos cambiarle ¿No? Ay, esto iba por marca Esto 1500 Una llanta ¿Me estás contando? ¿Un capó? ¿Cuál ponemos? Este Me parece lo suficientemente Bostera Y Un alerón También necesitábamos ¿No? Que los coches Así cortos Y un alerón Le va bastante Bastante mal Así que necesitamos uno Mira este Este, este, este El Viper Y quita el carrocería ¿Cuánto cuestan? 5000 ¿Cuál es el más feo? Probablemente este Así parece que llevamos un tanque Me parece bien Me parece bien Ah, no tengo suficiente dinero Con todo el kit de carrocería Lo sentimos mucho Pero Rescendimos del kit de carrocería Y ya con esto Lo dejamos aquí La verdad No Lo vamos a dejar por aquí Y ya el siguiente día Pues Continuamos con nuestra aventura Así que nada Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!